¿Qué pasa, Peñita? Oh, y algo mejor, ¿eh? Y algo mejor aquí. La cueva, loco. Aquí estoy. Con el pendebato. Sí, hasta el 420, loco. Sí. Esto es como un Ibiru. Pasa la órbita una vez que a los 12 años. Y aquí viene. Vaya vez, cabrones. ¡Vuelta el ruedo como un torero! ¡Ole! Pero a pecho descubierto sin cansar al toro primero. Desde luego, hasta el 420 con Squizer. Mucho antes de que llegara ya chorreaba por el pupitre. El maestro como Splinter. Hierba a mano sin grinder. Salgo toda la semana. ¿Para qué esperarme a los fiendes? En forma sin hacer fiendes. Gran maga verbal. Sí, nosotros somos violencia carnal. Puro rap real. We have a master plan. Chaolin contra Gutan. Somos brazos de barrio. Entienden nuestros LAN. Que son 10 años ya. Con deudas que pagar. Que el tiempo se me escurre. Ya no tengo cash. Esquivando jacks. Las paredes con tax. Historias que contar. Arritmo de boom bap. Pues tan mis al-stars. El juego empieza ya. No me voy a rajar.